Estudios Miner Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así Ya contigo más he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré A vacilar, esos timbales, esos timbales, oye Miquel Carmona, muévete Sí, sí Oye, salud, salud, Miguel Música Música Viento duque te aleja, insulto a mi amistad Cuéntale que les perderon junto al arbolito Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Nunca había llorado por ningún cariño Yo como el arbolito lloro como un niño Música Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Música Música Esos timbales, oye, Mario Gómez Música 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 A bailar, a bailar Música 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 Te parecen los luceros, esos son tus oídos de hechiceros Y para la familia Quispe, la asociación de artesanos Hapun Raimi Para la señora Eva con cariño, para don Julio Cuando me miras siento de verdad, tus ojos de hechicero la felicidad La luz de tus ojos y lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos de hechicero la felicidad La luz de tus ojos y lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Pam, 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 se acabó, se acabó la cucumbia